Cuando hablamos de un mundial, de una copa del mundo, no solo se habla del hecho futbolístico, sino se habla de una actividad, o de una pelota si usted quiere, que durante un mes detiene al mundo. Y no es una exageración, todo comienza a girar en torno a un mundial, en torno a la participación de Chile, o incluso cuando no está Chile, que es el ejemplo ahora de este mundial en Catán. Haciendo la bajada al tema de emprendimiento, uno puede repasar rápidamente donde estos dos mundos se han encontrado. Y para eso, dos simples ejemplos. En 1998, quizá usted era un niño o quizá no había nacido, pero por ese entonces, para viajar hasta Francia, nació la denominada Marea Roja. Estos eran cerca de 20.000 chilenos que llenaron todos los estadios, en Bordeos, Santetién, en cada lugar donde jugó la selección de por ese entonces Nelson Acosta. Para que esto fuera realidad, muchos hinchas se las ingeniaron y armaron combos de viaje. Se organizaron puntualmente para reservar pasajes de vuelo o incluso para reservar tour durante la estadía en Francia. Así, al hincha no solo se le vendía el ticket de entrada, sino que también enlojamiento, recorridos, etc. Ahí el primer ejemplo. El segundo pasa mucho más adelante, ya en este siglo, el año 2010. Quizás usted escuchó, y muchas veces de manera desesperada, el tono de las bubucelas en el Mundial de Sudáfrica. Lo que acompañaba el incesante jugar de los 90 minutos no era el ritmo de la pelota, sino que era este tono incluso hasta molesto, duras cornetas, como llamaríamos acá, que insistentemente tocaban los sudafricanos, acompañaban durante todo el partido. Bueno, fueron el pic de venta durante todo el Mundial. ¿Cómo pueden aprovechar este Mundial? Ir a Qatar es un poco más difícil, pero, por ejemplo, está el momento, muchos lo han ocupado, por ejemplo, con el boom del álbum. Por ahí ocupando de repente, organizando incluso algunas cambiatones y generando de repente su contenido propio para enfrentar este Mundial. Se puede aprovechar esta fecha, la oportunidad siempre está presente, más cuando en el mundo del emprendimiento no hay límite. Y un Mundial se presta para.